Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y este es un vídeo informativo de Pokémon Juego en Adventures con un documento de ataques y luego después contándoos un poco sobre futuros proyectos. Vale, primero que todo, algunos me diréis, ¿no habíais dicho que estaba sarto del Juego en Adventures? Bla, 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 bla. ¿Veis el vídeo entero, por favor? ¿En serio? ¿Muchos me habéis puesto dislikes por ese vídeo sin haber visto el vídeo entero? Sí, son 20 minutos, pero el vídeo lo merece, creo yo. Se nota quién lo ha visto y quién no entero y lo explica todo, la verdad. No voy a explicarme aquí algo que ya está explicado en ese vídeo. Segundo, pregunté en comunidad a ver si queríais este documento y 500 y pico personas votaron que sí. Si hubieran sido 50 también lo hubiera hecho. Si hubieran sido 5 también lo hubiera hecho. Aunque me ha costado mucho tiempo y esto viene ahora a la siguiente. Quiero dar las gracias especialmente, de hecho lo voy a abrir, chicos, no lo vais a ver, pero voy a abrirlo ahora mismo a algunas personas por el apoyo anoche. Hay personas que anoche estuvieron apoyándome por la pestaña de comunidad de mi canal. Los que me seguís y sale la comunidad porque ya sé que a muchos ni les salta. Esto funciona así. Y bueno, estoy abriéndolo ahora mismo. Perdonad que lo haga tan así de seguido, pero no he pensado hacerlo. Estoy un poco sobre la marcha a la hora de contarlo. Bien, son las personas que me estudiaron dando apoyo son Carlitos Flores, Clavot321, Lionel Cardozo, Leon Vergas, muy majo él. Perdón, 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 Leon Vergas, Leon Dark33, Sergio Velasco, Luis Alberto Espinosa, Oscar Martínez y Bas. A vosotros, chicos, en especial, muchísimas gracias, en serio, por el apoyo. Creo que me dijo alguien. Me dijo alguien, me dijo alguien. Iván 22, que no lo había dicho también. Me estuvisteis dando apoyo y se agradece mucho porque, la verdad, estuve, sin exagerar, desde las 3 hasta las 3 y ya había estado trabajando antes en el documento. Y el documento lo estáis viendo ahora mismo, pero... Perdón, he ocultado esto, me he ocultado el documento hasta que no lo vierais. El documento lo estáis viendo ahora mismo, que ahora os explicaré un poco cómo funciona, pero parece más simple de lo que es. Cuento. Como podéis ver aquí, esto es una imagen, es una captura de una imagen, y parece tan simple como cortar y pegarlas en las tablas, luego escribirlos estos, pero cuando llegas a estas, la tabla tiene siempre un tamaño determinado, que es este tamaño, y cuando se pasa a este tamaño, tienes que andar haciendo cortes y cortes y cortes, y quitar la barra de scroll que te sale aquí, y con algunos Pokémon pues da igual, pero cuando son muchos, pues acaba cansando bastante. Aparte de que esto es todo el rato de acción repetitiva. En el programa que usáis para buscar los Pokémon, yo estoy utilizando para buscar los Pokémon, digo, para abrir los PDF, ponéis el nombre del Pokémon, voy a poneros uno que os va a hacer gracia, creo yo, que es Magikarp, y Magikarp tiene a nivel uno salpicadura, a nivel 15 placas y a nivel 100 salpicar. Sí, chicos, Magikarp va a nivel 100, aprende a salpicar, me aburría y lo puse, me hizo gracia. Un Magikarp que llega hasta nivel 100, hace más que una salpicadura. Aquí pone el nivel de evolución, y como podéis ver, hay niveles uno, pero claro, en Juego en Adventures, el mínimo desde el que puedes cazar es de nivel 2, y los Pokémon de los huevos salen a nivel 5. ¿Por qué existe el nivel 1? Mira, aquí por ejemplo es un buen ejemplo. Digamos que capturas un... no, tampoco estamos uno. Vamos con... Salamence. Otro Pokémon con la lista de las razas. Salamence tiene muchos ataques a nivel 1, cosa que nunca va a llegar a tener un Salamence a nivel 1. Son todos los ataques que puedes aprender con el tutor de movimientos, digo, con el recuerdo de movimientos, desde el principio. Una vez que vas allí, y pues furia, mordisco, relajo, golpe cabeza, golpe, cola férrea, dance dragón, deseo y onda ignia. Por ejemplo, onda ignia es la única manera de que lo consiga. Con este método. Y bueno, creo que deseo también. Y hay varios más. Bueno, ya me tendréis. Luego hay Pokémon, que os enseño a vosotros. Que tiene ciertas modificaciones. Aquí no lo he puesto, pero... Os recomiendo que cuando bajéis el documento busquéis a mío, porque aquí tendrá algo interesante. Y este sí que os lo puedo enseñar. Porygon 2. Porygon 2 tiene una característica y es que puede criar con todos, como si fuera un dito. ¿Vale? No conseguís capturar un dito por lo que sea, recordad que os dan un Porygon en... Ya, no me sale el nombre. Pardal. Haré Dios da un Porygon en su casa. Y si lo evolucionáis, que evoluciona. Vamos a ver a qué nivel evoluciona Porygon. Porygon a nivel 30. Pues tendréis un Porygon 2 que puede crear. Con cualquiera. ¿Qué más, qué más, qué más? La verdad es que de este tipo de cosas hay poco que comentar. El documento me llevó mucho tiempo. Como podéis ver están todos. Si vamos, por ejemplo, a un Bullpix. Bullpix al 33 a 9-tells. Algún así un poco raro. Slowpoke. A nivel 37 a Slowbro. Y con la piedra agua a Slowkit. Para que esté arreglado, porque en principio había un fallo. Con la piedra, ¿cuántos ataques aprendían? Y es eso. Realmente no hay muchas cosas. Los podréis buscar ahí. Pero es que os dé curiosidad. Y me pasé bastante tiempo haciendo este maldito documento. Mira. Otro muy bueno. Porygon. Compite el agua a Porygon. Y el nivel 32 a Porygon. Y a mí me habréis visto en comentarios poner que algunos evolucionan por métodos distintos. A ver, no caigo en cual sería. Sé que lo he redactado hace poco. Y bueno. Aquí os digo. Mira, un caso muy bueno es el de Tairoge. Ya sabéis que Tairoge con más ataque que defensa evoluciona a Hitmonlee. Con más defensa que ataque a Hitmonchan. Y si están nivelados, a Hitmonton. Magmar y demás no evolucionan. Pero Maggi sí, claramente. Y Blissey, por ejemplo. Chansi sigue evolucionando por felicidad. Luego están Milotic y demás Milotic que se consiguen con la Piedra Agua y cosas así. Pero en general. Bueno. Esto voy a enclararlo así. Werpel para conseguir así Kun o Gaskun. Es con la personalidad que es el PID. Es un número que se genera aleatoriamente cuando te enfrentas al Pokémon. Igual que funciona como con las manchas del Spindar. Se genera aleatoriamente y no hay mucho más misterio. Con las evoluciones. Uy, Beautifly está mal escrito. Sí. Uno de los dos está mal escrito. Lo cambiaré luego. Puedo editar el documento. Así que mira. Con las evoluciones. Pidu el domingo. Véase mañana. Os va a subir un vídeo. Os dejo su canal en la descripción. Si me pasa el link del vídeo. Pondré el link en vez de solamente el canal. Y os recomiendo que vayáis. Porque seguramente lo explique mucho mejor que yo. Porque el tío es bastante mejor que yo. Youtuber. Y bueno. Ahora voy a cerrar esto. Un segundito. Me voy a mover a mí. Quédame ahí. Yay. Y para mirar a cámara me voy a poner esto aquí. Quitamos con los puntos de la imagen. No os voy a decir. Podría quitar, joven. Pero es que no tengo otra imagen. Ey. No te muevas. Pero no tengo otra imagen para poner debajo. Así que daría igual. ¿Qué os voy a contar ahora? Mi futuro proyecto. Tengo varios proyectos. Con Yuri. Tengo un proyecto que se llama proyecto Isekai. Es un nombre en clave. Claramente no se va a llamar así. Y es la... No os voy a decir mucho. Pero os voy a decir que es la modificación. De un hack room ya existente. Para mejorarlo. ¿Qué implica mejorarlo? Ese juego ahora mismo. En muchos aspectos. Es difícil de jugar. Ya sea por la cruda dificultad. Ya sea por... Ciertos bugs que tiene. Que sí que vamos a poder arrolar. Y... ¿Alguna cosa más? Dejimos de coger. Y ponernos a ello. Aún no hemos empezado. Todo hay que decirlo. Tenemos las ideas. Y todo eso. Que queremos hacer. Y cómo vamos a hacerlo. Pero no hemos empezado. Pero planeamos tenerlo para... Cuando empezamos a hacer... Justo el aniversario de que empezáramos a grabar el dual log. Nuestro primer dual log. Y lo presentaremos a la vez que grabemos el dual log. Pero antes tendréis seguramente un vídeo en el canal de Brock. Explicando un poco los cambios que se han hecho y demás. Y luego mi proyecto grande. Por decirlo de alguna manera. Que es un proyecto que me encanta. Es... No voy a decir el título. No... Más que nada porque... El título de Boshy puede desvelar bastante. Pero es un proyecto con existentísimo Jack. Jack Johnson, otro de los creadores de Home Adventures. Que aquí estamos por aquí. Que es un proyecto de cero. Es una región nueva completamente. Con nueva historia. Nuevo todo. Y de momento estamos... Creo solamente Jack y yo. Como creadores. Soy el co-creador. Es el principal. Y estamos aún trabajando en el guión. Pero ya os puedo adelantar cuatro cositas. Bueno, cuatro. Nada menos. Una es que va a haber Pokémon regionales. Que no existen. O sea... Pokémon regionales. Pokémon reales. Que van a estar bien hechos. No va a ser el típico cuatro dibujitos y ya está. Pero van a ser Pokémon regionales. Porque nos gustan. Las ideas que hemos tenido respecto a ellos. Va a haber Pokémon... Fakémon. Verdaderos. O sea... Verdaderos Fakémon. La historia. Pero bien hechos. O sea... Bien metidos. No... Cosas que no es una queja. Como en Pokémon Euronion. Que son... La mitad son Pokémon creados. Que... Mola. Porque mola. A mí me gusta al menos. Pero... No tienen el diseño Nintendo. Es... Que digamos... Al menos algunos. O no tienen correlación. Vamos a crear Fakémons. Algunos van a ser evoluciones de Pokémon existentes. Otros van a ser pruebos. De hecho ya hay una prueba diseñada. Y van a ser cosas así. ¿Qué más? El juego va a tener una región creada desde cero. Ya lo he dicho. Y estamos trabajando una historia para hacerla bien. Va a ser un poco lineal. Me gusta. Pero es lógico. No podemos hacer un mundo abierto claramente. Va a ser... Juego para Game Boy Advance. Véase para PC, Android, 3DS. Porque me relaciona seguramente. Y demás. Y... No va a ser solamente por RPG Maker. No sé por qué muy bien. Porque creo que ya accidente no sabe. Y yo tampoco. Yo sé ya de por sí poco de Room Hacking. Me voy a centrar un poco más en la historia. En seleccionar las cosas y demás. Y bueno. La Pokédex. Va a tener una Pokédex. No sabemos si extendida o no. Pero... No va a ser la Pokédex en plan como en joven. Que están todos los de primera, segunda y tercera. Vamos a hacer una selección. Vamos a intentar meter las evoluciones. Por ejemplo. Si metemos... Que aún no está claro. A Magmar. Vamos a meter a Magmortal. Pero igual eso quita claramente que algún Pokémon no esté. Vamos a ocupar unos espacios con otros. No vamos a ampliar y ampliar y ampliar. Porque eso... Se carga un poco la esencia de lo que es... Los juegos de Pokémon para mi gusto. ¿Que puede que haya 500 Pokémon? Sí. ¿Que van a estar todos? No. Van a seleccionarse porque es una región y cada región tiene sus cositas. No creo que metamos ningún Pokémon 100%. O sea... Están cadenas nuevas creadas y demás. Pero... ¿Quién sabe? De momento están muy en pañales. Es un juego que estoy muy ilusionado por hacer. Quizás agrabe un vídeo un poco más... Explicándolo cuando tenga algún detalle más. Y... Ya que yo estamos muy ilusionados por ello. Por todo él. Tengo ganas de empezar con ello. Pero no sacamos tiempo. Ya que está en exámenes. Y no sacamos tiempo. ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? Cualquiera diría que esté intentando alargar el vídeo y no. Porque me da un poco igual. Voy a dejar aquí abajo en la descripción. Links al... Vídeo o al canal de Piru. Luego debajo de todos los desarrolladores. Otro vídeo. Los vídeos de las guías de Pokémon. Vídeo al documento que le hice a Brock en su canal. Con el link al vídeo. Y poco más. Cualquier cosa me decís. Vale, chicos. Siento que me ha quedado un poco... Largo. Un poco pesado. Bla, bla, bla. Pero... No se me da muy bien hacer este tipo de cosas. Yo soy de jugar mal a las cosas y ya está. Recordad que tenéis Undertale capítulo 3. Esta noche. Voy a hacerlo. No. Me habéis dicho muchos que se podía evitar matar a Toriel. Como no lo sabía, pues dije... Ala, terminó la serie porque me niego a matarla. Se ve que si sigo insistiendo, puedo vencer sin tener que matarla. Así que... A seguir con Toriel. La verdad es que me gusta el juego. No había jugado y me gusta. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina